Prendido con alfileres, pajarito de papel Pajarito de papel, prendido con alfileres Prendido con alfileres, pajarito de papel En boca de San Miguel, córtame si es que prefieres Una rama de laurel para saber si me quieres En boca de San Miguel, córtame si es que prefieres Una rama de laurel para saber que me quieres Las flores están cayendo, ya la vida cambiará El sol me viene sonriendo y tú pronto llenarás Eres mi tenda querida, mi tenda, mi adoración Yo soy aquella paloma que cante tu corazón Y música que prefieres Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Ay no más, no más! Me regaló mi papá Una yegua colorada Con fines de madrugada Y cantos de libertad ¡Ay no más, ay no más! ¡Ay no más, no más! ¡Ay no más, no más! Como era de mi potrero Yo me fría junto con ella Enamorando el tendero Adivinando veredas Se nos llenaron los ojos De luceros y de estrellas Y nos bebimos la noche O casi sin botella ¡Ay no más, no más! ¡Ay no más, no más! ¡Ay no más, no más! Música Ay, ay, no más, no más, ya me voy a despedir Ya se le va una jarocha, ya se le va una jarocha Ya me voy a despedir Ay, no más, ay, no más, ay, no más, no más Ya se le va una jarocha, ya me voy a despedir Ya se le va una jarocha, ya se le va una jarocha Ay, no más, no más, si alguno quiere seguir Les dejo libre la trocha, pero la llego es pa' mí con realta silla y garrocha, con realta silla y garrocha Ay no más, no más, ay no más, no más Si alguno quiere seguir, le dejo libre la trocha, pero la llego es pa' mí con realta silla y garrocha Ay no más, no más, ay no más, no más, no más Ay no más, no más, ay no más, no más Me voy por el monte donde los amores, se vuelven olvidos y colmos los cantores No me llevo nada ni aplausos ni honores, llenando de plata de los ruiseñores Si acaso me ven todos los caminos, lo grandes los ojos que alarguen destino Líganme a los campos que oyeron un día, versos de mujeres y de vaquería Versos de mujeres y de vaquería Versos de mujeres y de vaquería Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar a mi mamá Volar y dejarse caer En los brazos de una dama Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza Ay, dígame, ay, dígame, ay, dígame usted Cuántas criaturitas se ha chupado usted Ninguna, ninguna, ninguna no sé Ando en pretensiones de chuparme a usted Amén Amén Gracias por ver el video 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 De chuparme a usted Gracias por ver el video México 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 canto y raíz México fiesta, alegría México letras, poesía México nuestro país México caña y maíz México historia y saberes México que soy y eres México hermano y humano México labrado a mano por sus hombres y mujeres Mujeres fuertes valientes que engrandecen nuestra historia Mujeres que hicieron gloria que lucharon en los frentes En la historia están pendientes varios nombres de heroínas pero hoy México camina hacia un nuevo acontecer y avanza con el poder de esta fuerza femenina Esta fuerza que nos lleva a combatir, a luchar que nos obliga a crear y a hacer una historia nueva El pasado nos subleva nos cambia la directriz Que este pueblo sea feliz Aliviemos los rencores que luchar por ser mejores hace más grande al país México canta México canta y es son México es color y danza México de la esperanza México de tradición México que el corazón nos engrandece y nos cura México bosque y llanuras México tierra bendita México país que grita con la voz de su cultura Viva México Viva México Viva México que vivan sus hombres y sus mujeres Viva el hoy y los ayeres que hacer mejor nos motivan Vivan los pueblos que altivan su dignidad soberana Viva la unión ciudadana nuestra cultural riqueza y que viva la grandeza de esta nación mexicana Música 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 ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Solita y soledad, soledad de la mañana me agarro un suspiro el viento ¡Ay, solita y soledad! me arranco un suspiro el viento cantando con chijarana ¡Ay, solita y soledad! ¡Oledad de la mañana! ¡Qué tenera en los momentos de mayor oscuridad! ¡Qué tenera en los momentos de mayor oscuridad! ¡Tus santos encantamientos, guardiana de la humedad! ¡Qué ayudada por los vientos invoca la claridad! ¡Ay, solita y soledad! ¡Soledad de amor y viento! ¡Ay, solita y soledad! ¡Soledad de amor y viento! ¡Oledad de la mañana! profundo, retenerás un tormento, soledad y soledad, soledad de amor y viento. La petenera soñó con escaparse del mar, la petenera soñó con escaparse del mar. Una cosa pienso yo, que me la voy a encontrar, que me la voy a encontrar, porque en el sueño me dio. Ay solita y soledad, de sueño color de miel, ay solita y soledad, de sueño color de miel, buscando a la petenera. Ay solita y soledad, buscando a la petenera, hecha de espuma y clavel. La petenera, que me la voy a encontrar, que me la voy a encontrar, porque en el sueño de laughed. No, no, no la voy a encontrar, que me la voy a encontrar, que me la voy a encontrar. ¡Gracias! Se va acercando el final, por eso siento tristeza. Pensemos que el cambio empieza también en lo individual. Celebremos sin igual, hoy con todo el corazón, que nunca por ambición, sino hasta que el pueblo diga que siga la lucha y siga la cuarta transformación. Ya está tan cerca el final que se anuda en mi garganta y un instrumento lo canta con su voz tradicional. Violeta inicia el ritual con la quijada en la mano. Ana a su lado cercano en su leona renace y Raquel cantando hace que estar aquí no sea en vano. El arpa dulce de Adriana que inunda todo vacío y acaricia al lado mío su esencia veracruzana. El requinto un canto emana y hoy Alonso le da voz. Y estando juntos los dos el canto se nos acaba. Caña dulce y caña brava se despide y dice adiós. Música 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 que hoy se siente más valiente. Que esta décima reviente, porque sabe a dónde vamos. Con un aplauso, digamos, hasta pronto, presidente. Es un honor estar con Obrador. Obrador. Ay, muchacho confieso, ay, muchacho confieso que si pudiera se llenara de presos. Me llenaba de presos la guayabera y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba iré a tus campos floridos. Te llevaré, te llevaré, te llevaré. Ana, Ana Isménez, Ana Lattejana, en la leona, el barro y la voz, el zapateado. Donde quiera que vayas, donde quiera que vayas Lleve en secreto mi peineta de plata, mi peineta de plata Como amuleto allá arriba, allá arriba, allá arriba Yo miraré y en el cielo estrellado, y en el cielo estrellado Te buscaré, te buscaré, te buscaré En el zapateado En la tarima, en la quijada y en la jadana primera Violeta Romero Granados de la Ciudad de México Violeta El color de tus ojos, el color de tus ojos luce mejor cuando tus labios rojos Cuando tus labios rojos te hablan de amor, allá arriba, allá arriba Arriba, allá arriba, allá arriba iré Y de amor unos versos Y de amor unos versos Te escribiré, te escribiré, te escribiré En el arpa del zapateado Y en la voz, la maestra Adriana Cabo Romero, puerto de Veracruz Sí, señora Adriana Ahí Cuarto el eco del río Cuarto el eco del río En mi cara hay un espejo de lirio Un espejo de lirio Y de amor unos versos En la mirada, allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba iré A la boca del barco yo remaré Yo remaré, yo remaré Y de amor un espejo de lirio Y de amor una diferencia No, no, no No, no No, no de Boca del Barco Veracruz, municipio de Tlacotalpan, en la jarana tercera, en la primera voz, Raquel Palacios Vega. Raquel. Raquel Palacios Vega. De Loma Bonita, Oaxaca, de Loma Bonita, Oaxaca, Evelyn Acosta, en la versada, en la improvisación, Evelyn. En el requinto jarocho, en el requinto jarocho, el maestro Alonso Borja, de la Ciudad de México. Ay, te pido, te pido, te pido, de corazón, que se acabe la banda, que se acabe la banda y de nosotros. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, y ven, yo no soy marinera, yo no soy marinera, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Full moves around the town, sea arreportunada, y ven, yo no soy marinera, por ti seré, por ti seré, por ti seré. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está la batalla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bitras pegadas! ¡No a la la! ¡No a la la! ¡No a la la! ¡Presidente! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy buenos días! Se encuentra con nosotros el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien se dirige a la escolta de bandera para saludar a nuestro lábaro patrio. ¡Gracias! 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 En estos momentos, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, se dirige al presidium para dar inicio a esta ceremonia con motivo del sexto informe de gobierno. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Sientan amables de tomar asiento! Escuchemos el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Con motivo del sexto informe de gobierno Amigas, amigos Hoy rindo ante ustedes y ante el pueblo y la nación Mi último informe de gobierno Y lo hago más convencido que nunca De que lo mejor de México es su pueblo Heredero de civilizaciones que florecieron Desde mucho antes de la llegada de los invasores europeos Gracias a la raíz de esas culturas prehispánicas De ese México profundo Las mexicanas y los mexicanos de hoy Son en su inmensa mayoría Trabajadores Solidarios Y honestos El legado de principios buenos Que se transmitieron de generación en generación Y que no han desaparecido A pesar de la opresión El clasismo y el racismo Esto es lo que nos distingue Y sitúa Como un país de virtudes Y grandeza De esa raíz y de ese tronco Proviene también La singular Y espléndida Historia política De México No olvidemos Que los padres De nuestra patria Hidalgo y Morelos No sólo lucharon por la independencia Sino también por la abolición De la esclavitud Y en contra De la desigualdad Juárez estableció El Estado laico Y entre 1910 Y 1917 Nuestro país Protagonizó La primera revolución social Del siglo XX Aquí Los hermanos Flores Magón Lucharon por los derechos De los trabajadores Aquí se levantaron En armas El revolucionario Del pueblo Francisco Villa Y el más auténtico Defensor de los campesinos Emiliano Zapata En demanda De libertad Tierra Y justicia ¿Cuántos demócratas Lo digo con respeto En el mundo ¿Cuántos demócratas Sinceros Han existido Como Francisco Y Madero ¿Cuántos presidentes Han profesado Tanto amor Al pueblo pobre Como el general Lázaro Cárdenas Del Río De eso Estamos Hechos Los mexicanos Somos herederos De un pasado Grandioso Y de una historia Excepcional Y fecunda Ello explica En buena medida Por qué No nos tomó Mucho tiempo Revertir La decadencia Que se produjo Con la política Neoliberal O neoporfirista Y cómo Pudimos Relativamente Pronto Fincar Las bases Para iniciar Una etapa Nueva Que ya se conoce E identifica Como la cuarta Transformación De la vida Pública De México Aún Cuando no Desdeñamos Las ideas Y las obras De los grandes Pensadores Y políticos En la historia Del mundo Siempre Nos hemos Inspirado En quienes Han luchado Por las causas Humanistas Y patrióticas En nuestro País Supimos Que Hidalgo Decía Hace más De 200 Años Que el único Dios De los oligarcas Era el dinero Conocimos Conocimos Los sentimientos De la nación De Morelos Que recomendaba Elevar El salario Del peón Y educar Al hijo Del campesino Igual que Al hijo Del más rico Hacendado Y proponía Crear Tribunales Para proteger Al débil De los abusos Que comete El fuerte Nos aprendimos De memoria Las sabias Palabras De Juárez Díganme Si no De que Con el pueblo Todo Sin el pueblo Nada Seguimos El precepto De Ricardo Flores Magón De que Solo el pueblo Puede salvar Al pueblo No olvidamos Cuando a Zapata Le ofrecieron Un rancho Un latifundio Y contestó Que él No había Entrado A la revolución Para hacerse Hacendado Escuchamos Que el claridoso De Villa Opinaba Que el país Debía ser Gobernado Por alguien Que realmente Quisiera A su gente Y a su tierra Y que compartiera La riqueza Y el progreso Como Ignorar El lema Del apóstol De la democracia Francisco I. Madero Sufragio Efectivo No reelección O la sentencia De Lázaro De Lázaro Cárdenas Según la cual Gobierno O individuo Que entrega Los recursos Naturales A empresas Extranjeras Traiciona A la patria Con este Y diario Comenzamos Nuestro Gobierno Hace Casi Seis Años Lo primero Que hicimos Fue Reformar Nuestra Constitución Hasta Donde Se pudo Y promover Leyes Para frenar La política Antipopular Entreguista Y corrupta Que se había impuesto Y legalizado Por el predominio De un poder Oligárquico Con apariencia De democracia Todavía El 5 de febrero De este año Presentamos Al Congreso 20 Reformas Constitucionales Para restituirle A la Carta Magna El sentido Revolucionario Y popular Que tuvo Desde su Redacción Original En 1917 Estas Iniciativas Son a todas Luces Distintas Y contrapuestas A las Reformas Que se aprobaron Durante Los 36 Años Del nefasto Periodo Neoliberal Cuando no Se pensaba En beneficiar Al pueblo Sino en ajustar El marco Legal Para facilitar El despojo Y la entrega De bienes Del pueblo Y de la nación A una minoría Rapaz Ahora Afortunadamente Estamos viviendo En una Auténtica Democracia Construyendo Una patria Nueva Enaltecida Fraterna Y aquí Empiezo A puntualizar Lo que hemos Hecho Entre todas Y todos Y desde abajo Mientras Mientras En los sexenios De Calderón Y Peñaniet Cada mes Se empobrecían Cien mil Personas En nuestro Gobierno Por el contrario Cada mes Salen de la Pobreza Cien mil Mexicanos De dos mil Dieciocho A dos mil Veintidós Según el Inegi Salieron de la Pobreza Cinco millones Cien mil Personas Es decir El cinco Punto seis Por ciento Algo que no Sucedía en más De treinta Años Inclusive Hace unos Veces El Banco Mundial Dio a Conocer Que del Dos mil Dieciocho Al dos mil Veintitrés La pobreza En México Pasó De treinta Y cuatro Punto tres Millones de Personas A veinticuatro Punto siete Es decir En cinco Años Nueve Punto cinco Millones de Mexicanos Salieron De la Pobreza En tiempos De Calderón Según Según cifras Oficiales Un rico Ganaba En promedio Treinta Y cinco Veces Más Que un Pobre Ahora la Diferencia Ha disminuido A quince Veces El salario Mínimo Ha aumentado Más Del cien Por ciento En términos Reales Como no había Ocurrido En los Últimos Cuarenta Años Hemos Restituido Tierras Y aguas A los Pueblos Originarios Como lo hicimos Con los Pueblos Yaquis A quienes Les devolvimos Cuarenta y cinco Mil Hectarias Y les Construimos Un acueducto Y un Distrito De riego Todos Los adultos Mayores Del país Reciben Una pensión De seis Mil Pesos Bimestrales Un Millón Ochocientos Cuatrocientos Ochenta y dos Mil Personas Con discapacidad Son Apoyadas Con tres Mil Cien Pesos Bimestrales Se otorgaron Diez Millones Ochocientas Setenta y ocho Mil Quinientas Becas Para estudiantes De preescolar Primaria Y secundaria Todos Los estudiantes De preparatoria En escuelas Públicas Están Becados Un Millón Treinta y dos Mil Ochocientos Noventa y cinco Estudiantes Universitarios De familias Pobres Han recibido Una beca Educativa Este Dos mil Veinticuatro El monto Bimestral De esa Beca Ha sido De cinco Mil Seiscientos Pesos Se Apoya Cada A Doscientas Sesenta y dos Mil Madres Solteras Para que sus Hijos No abandonen La escuela Se entregaron Ochenta y cinco Mil millones De pesos De manera Directa A sociedades De madres Y padres De familia Para el mantenimiento De ciento Setenta y cuatro Mil Escuelas Públicas Con la Participación De maestras Y maestros Se elaboraron Ciento Sesenta Millones De libros De texto Con orientación Científica Y humanista El fondo De cultura Económica Ha editado Un total De diecisiete Millones Trescientos Sesenta y cinco Mil libros Se publicó La colección Veintiuno Para el Veintiuno Con motivo De los Quinientos Años De la Batalla De Tenochtitlan Y la Invasión Española A nuestro País Hemos Aumentado En el Sexenio El sueldo De los Trabajadores De la Educación En Cuarenta y Ocho Por ciento Y ningún Maestro Maestra De educación Básica Dependiente De la Federación Gana Menos De Diecisiete Mil Pesos Mensuales Se ha Basificado A novecientos Sesenta Mil Trabajadores De la Educación Se han Creado Doscientos Dos Universidades Para el Bienestar Benito Juárez En las Zonas Más Pobres Y Marginadas Del País Donde Estudian Becados Cincuenta Y Seis Mil Cuatro Cientos Sesenta Y Cuatro Alumnos Han Egresado De esas Universidades Siete Mil Setecientos Cincuenta Y Cinco Estudiantes De los Cuales Tres Mil Dos Cientos Noventa Nueve Ya se Han Titulado El Catorce De Septiembre Vamos a Inaugurar En Palenque Chiapas La Unidad De Estudios Interdisciplinaria De Ingeniería Del Instituto Politécnico Nacional Con Capacidad Para Tres Mil Estudiantes El Programa De Becas A Estudiantes De Familias Pobres Nos Ha Permitido Reducir Considerablemente El Abandono Escolar En Todos Los Niveles Educativos En El Ciclo Escolar 2017 2018 Abandonaron La Primaria El 0.5% Para El Ciclo Escolar 23 24 Solo 0.3% En En Secundaria Pasó El Abandono De La Escuela De 4.6 A 2.4 En El Subsistema Profesional Técnico Se Redujo El Abandono Escolar De 27.4 A 12.1 En El Medio Superior De 14.5 A 8.5 Y En Educación Superior De 8.4 A 5.3 Por ciento Se Crió El Bachillerato Tecnológico De Educación Y Promoción Deportiva Actualmente Están Inscritos Mil 470 Alumnas Y Alumnos En Siete Planteles Que Funcionan En Los Estados De Campeche Veracruz Sonora Ciudad De México Estado De México Y Tlaxcala Además De Lo Académico Que Es Muy Importante También Se Ofrecen Especialidades En Béisbol Boxeo Atletismo Y Fisioterapia Se Mejoraron Los Estadios De Béisbol De Hermosillo Su Obregón Veracruz Tabasco Campeche Cancún Y Estaban Por Terminarse El Nuevo Estadio De Béisbol De Tepic Nayarit Y Se Está Ampliando Y Mejorando El De Mérida Yucatán El Año Pasado México Ocupó El Tercer Lugar En Medallas En Los Juegos Panamericanos Y Hace Poco En Las Olimpiadas Obtuvimos Cinco Medallas Tres De Plata Y Dos De Bronce Felicidades A Todas Y Todos Los Deportistas Entrenadores Y A Los Familiares De Igual Forma En Estos Días Están Compitiendo En París Con Bastante Éxito Nuestros Atletas Paralímpicos Y El Día 17 De Septiembre Se Les Entregarán A Todos Los Integrantes De Las Dos Delegaciones Como Se Ha Hecho Año Con Año Sus Estímulos Económicos Hemos Invertido 132 Mil Millones De Pesos Para Financiar 132 Mil Millones De Pesos Para Financiar El Programa Jóvenes Construyendo El Futuro En El Cual Han Trabajado Como Aprendices En Talleres Tiendas Empresas Y En Otras Actividades Productivas Dos Millones Novecientos Setenta Y Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Cinco Muchachas Y Muchachos Lo Invertido Para Dimensionarlo En Este Programa De Atención A Los Jóvenes Supera A Todo Lo Destinado A Los Jóvenes Durante Los Cinco Sexenios Anteriores Se Crió El Instituto Para Devolver Al Pueblo Lo Robado Que Ha Permitido Ayudar En Regiones Pobres Y Marginadas Del País Cinco Mil Setecientas Cincuenta Y Ocho Comunidades Pobres De Ocho Estados Del País Se Han Visto Beneficiadas Con El Tianguis Del Bienestar El Cual Reparte Zapatos Ropa Impermeables Telas Enceres Del Hogar Y Otros Productos Que Han Sido Confiscados En Las Aduanas Del País Los Ingenieros Militares Construyeron Dos Mil Setecientas Cincuenta Sucursales Del Banco Del Bienestar Es La Institución El Banco Del Bienestar Con Más Cobertura En El País Este Banco Auténticamente Popular Que Llega Hasta Las Comunidades De Los Pueblos Más Apartados Está Dispersando Recursos Por Setecientos Cincuenta Mil Millones De Pesos Anuales En Beneficio De Veintisiete Millones De Mexicanos En Este Sexenio Se Creó El Programa Tandas Para El Bienestar Que Tiene Como Objetivo Otorgar Créditos Sin Intereses Y Sin Burocracia A Pequeños Empresarios Artesanos Comerciantes Y Otras Personas Que Forman Parte De La Llamada Economía Informal En En 2020 Con Motivo De La Pandemia Que Tanto Dolor Nos Trajo En Ocho Meses Se Otorgaron Un Millón 500 Mil Créditos A La Palabra Por Un Monto De 36 Mil Millones De Pesos En Total Del 2019 A Lo Que Va Del 2024 Se Han Colocado Dos Millones 800 Mil Créditos Con Una Inversión De 46 Mil Millones De Pesos Se Creó La Financiera Para El Bienestar Que Otorga Pequeños Créditos Y Lleva A Cabo La Entrega De Remesas A Familiares De Migrantes Con El Cobro De Comisiones Justas Dos Millones De Productores Y Dos Cientos Mil Pecadores Reciben Ayuda Económica Directa Se Entregan Fertilizantes De Manera Gratuita A Todos Los Pequeños Productores Agrícolas Del País En El Programa Sembrando Vida 433 Mil Campesinos Son Apoyados Apoyados Jornales Permanentes Desde El Principio Del Gobierno Para Cultivar Sus Parcelas Lo Que Les Ha Permitido Plantar Mil 158 Millones De Árboles Frutales Y Maderables Es El Programa Que Se Oiga Bien Que Se Escuche Lejos Es Es El Programa De Reforestación Más Importante Del Mundo Se Mantienen Precios De Garantía En La Compra De Alimentos Básicos En 2018 La Producción De Alimentos Del Sector Agropecuario Y Pesquero Fue De 285 Millones De Toneladas Y En 2023 Aumentó A 299 Millones De Toneladas Asimismo El Saldo De La Balanza Agroindustrial En Este Periodo Pasó De 3.134 Millones De Dólares A 6.909 Millones De Dólares Es 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 Están Funcionando 24.496 Tiendas De Liconsa Y 12.331 Lecherías De Liconsa Ubicadas En Comunidades Y Colonias Marginadas En Las Cuales Se Venden Alimentos A Precios Justos Ya Es Una Realidad Que En 23 Estados El Sistema De Salud Universal Y Gratuito Para Personas Sin Seguridad Social Conocido Como INSS Bienestar Este Sistema De Salud Pública Ya Es Más Eficaz En El Mundo Dije Que Iba A Ser El Mejor Que Iba A Ser Como En Dinamarca No No Es Como En Dinamarca Es Mejor Que Dinamarca Fíjense Con lo que Cuenta El INSS Cuenta Con 11 935 Unidades Médicas O Centros De Salud 11 935 Tomen En Cuenta Que Son Poco Menos De 2500 Municipios Y Nada Más Centros De Salud Son 11 935 669 Hospitales 42 Mil 322 Médicos Generales 126 Mil 762 Enfermeras Y 30 Mil 346 Especialistas Este es el Sistema De Salud Para Los Que No Cuentan Con Seguridad Social Hemos Basificado A 176 Mil 808 Trabajadores De La Salud 176 Mil 808 Trabajadores De La Salud Estaban Contratados Por Honorarios Y Eran Trabajadores Con Muy Pocos Sueldos Y Prestaciones Y Ahora La mayoría De Los Trabajadores Del Sector Salud Tiene Su Base Ofrecimos Esto Y Lo Estamos Cumpliendo Cuando Llegamos A La Presidencia El Sector Salud Contaba Con 129 Mil 482 Médicos Generales Y Especialistas Ahora Hemos Contratado A 48 Mil 736 Más Incluyendo A 5 Mil Médicos De La Hermana República De Cuba Les Agradecemos Mucho Antes La Compra De Medicina Y Equipos Médicos Era Un Sucio Negocio De Traficantes De Influencia Y De Políticos Corruptos Hasta De Comunicadores Hoy Dije Comunicadores No Mercenarios De La Información Hoy Con El Mismo Presupuesto Se Otorgan Medicamentos Gratuitos A Todos Los Mexicanos Sin Seguridad Social Se Han Creado 11 Mil 774 Comités Del Programa La Clínica Es Nuestra A Los Cuales Se Les Entregó 6 Mil 341 Millones De Pesos Para El Mantenimiento De Centros De Salud Se Rescató De La Corrupción Al Issste Cuando Llegamos Al Gobierno Verdad Rosa Y Selan Cuando Llegamos Al Gobierno Hasta Las Camillas Estaban Privatizadas O Como Decían Subvencionadas Subrogadas Todas Esas Palabrejas Que Se Inventaron Durante El Periodo Neoliberal Ahora El Issste Ha Vuelto A Ser Una Institución Con Servicios Públicos Integrados Se Han Rehabilitado 548 Clínicas Y Hospitales Del Issste Y Se Cuenta Con 10 Nuevos Hospitales Seis De Ellos Construidos Por Nosotros Y Cuatro Adquiridos También Porque Ya Desapareció Esa Otra Manera De Hacer Negocios Ilícitos O Ilegítimos Al Amparo Del Poder Público Ya Desapareció El Luso El Manejo De Las Llamadas Asociaciones Públicas Privadas Actualmente Las Farmacias Del Issste Surten El 98.5% De Las Recetas Médicas En 2018 El Sector Salud Contaba Con 96 Salas De Hemodinamia Para Atender Infartos Los Infartos Lamentablemente Son La Primer Causa De Muerte En Nuestro País Y Había Estados En Los Que No Se Contaba Con Ninguna Sala De Hemodinamia Para Atender A Infartados Ahora Son 144 Salas De Hemodinamia En Todos Los Estados Hay Cuando Menos Una Se Aumentó En 50% Estas Salas De Hemodinamia De Igual Manera Se Aumentaron Las Unidades Para Hemodiálisis La Segunda Causa De Mortalidad La Diabetes Todo Esto Tiene Que Llevar A Pensar Que Durante El Periodo Neoliberal También Hubo Mucho Consumo De Productos Chatarra Y Que Es Urgente Indispensable Necesario El Que Haya Una Muy Buena Campaña De Orientación Nutricional Las Unidades Para Hemodiálisis Pasaron De 4.551 A 6.487 Había 60 Aceleradores Lineales Para Tratamiento De Cáncer Ahora Se Cuenta Con 76 Hasta Ahora La mayoría De Los Centros De Salud Sobre Todo Los Más Los De Las Comunidades Más Apartadas Ya Cuentan Con Médicos Los Siete Días De La Semana Ya No Nada Más Es De Lunes A Viernes Porque La Gente También Se Enferma Fíjense Ustedes Los Sábados Y Los Domingos Adquirimos 90 Mil Metros Cuadrados De Almacenes Techados En Huehuetoca Estado De México En Donde Se Estableció Una Mega Farmacia Desde La Cual Se Distribuyen Los Medicamentos A Todo El País Para Que Nadie Se Quede Sin Medicinas Aún Cuando Vivan En Las Comunidades Más Apartadas En los Dos Sexenios Anteriores Al Nuestro Se Realizaron Y Esto Explica El Por Qué Nos Alcanzó El Presupuesto Para Tanto En Los Dos Sexenios Anteriores Se Realizaron Condonaciones A Diversos Contribuyentes Grandes Contribuyentes Por Un Monto Acumulado De 413 Mil Millones De Pesos En Nuestro Gobierno Se Prohibió Ese Privilegio Antes Los Causantes Los Contribuyentes Más Grandes Imaginen Una Empresa Un Banco Famoso 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 Pues No Pagaba Impuestos Los Más Grandes Influyentes Empresarios Y Banqueros No Pagaban Impuestos Ahora Casi Todos Contribuyen Por Eso También Les Agradezco A Los Que Están Cumpliendo Con Su Responsabilidad La Recaudación De Impuestos En 2018 Fue De 3.1 Billón De Pesos Este Año Se Estima En 4.9 Billones De Pesos Un Incremento De 61.4 Por Ciento En Términos Nominales Según Nuestros Cálculos Y Esto Es Muy Importante Siempre Sostuvimos Desde Hace Años Que El Principal Problema De México Era La Corrupción Que Nada Había Dañado Más A Nuestro País Que La Deshonestidad De Gobernantes Y De Traficantes De Influencia Y Que Había Que Combatir La Corrupción No Solo Por Razones De Índole Moral Sino Porque De Esa Manera Se Iban A 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 Poder Financiar El Desarrollo De México Esto Es Lo Que Está Quedando De Manifiesto Hemos Podido Hacer Muchas Cosas Entregar Lo Que Al Pueblo Le Corresponde Que Son Sus Derechos Sociales Porque Hemos Cortado De Tajo Con La Corrupción En El Poder Ejecutivo Según Nuestros Cálculos Nos Hemos Ahorrado Alrededor De Dos Billones De Pesos Durante El Sexenio Por No Permitir La Corrupción Solo El Combate Al Huachicol Nos Ha Generado Ahorros Por 342 Mil Millones De Pesos Esa Cantidad 342 Mil Millones De Pesos Es Lo Que Le Costó A La Nación Construir La Refinería De Dos Bocas El Presupuesto Anual Pasó De 5.3 Billones En 2018 A 9.1 Billones En 2024 Se Incrementó En 71.7 Por En Términos Nominales El Crecimiento De La Deuda Pública Ha Sido Menor Que En Los Sexenios De Calderón Y Peña Nieto Con El Primero La Deuda Aumentó 7.4 Puntos Del Producto Interno Bruto Con El Segundo 8 Y Hasta Ahora Con Nosotros Ha Crecido 4.9 Y Se Estima Que Cierre En 2024 En 6 Cuando Llegamos Al Gobierno La Economía De México Ocupaba El Lugar 15 En El Mundo Ahora Está En El Lugar 12 México Está Considerado Como Uno De Los Países Más Atractivos Para Invertir Y Hacer Negocios Hemos Logrado Cifras Récord En Inversión Extranjera El Año Pasado Fue De 36 Mil Millones De Dólares Y Solo En Los Primeros Seis Meses De 2024 Se Han Recibido 31 Mil Millones De Dólares De Inversión Foránea En Este Sexenio Desplazamos A China Y A Canadá Y Hoy Somos El Principal Socio Comercial De Estados Unidos Por Primera Vez En Más De 50 Años El Peso No Se Ha De 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 Por El Contrario Nuestra Moneda Ocupa El Segundo Lugar En El Mundo En Fortaleza Con Relación Al Dólar Cuando Llegamos Al Gobierno Había 20 Millones 79 Mil Trabajadores Inscritos En El Seguro Social Ahora Son 22 Millones 389 Mil 835 Hasta Ayer Es decir 2 Millones 310 Mil Empleos Más Formales Somos El Segundo País Y eso Que yo No Presumí Que iba a Ser El Presidente Del Empleo Pues Miren Somos El Segundo País Del Mundo Con Menos Desempleo En 2018 El Promedio En 2018 El Salario Promedio De Los Trabajadores Inscritos Al Seguro Social Era De 352 Pesos Diarios Hoy Es De 587 Pesos Ya Está Funcionando El Fideicomiso En El Banco De México Para Reparar El Daño Que Causaron Las Reformas De Cedillo Y Calderón Al Reducir El Monto De Las Pensiones De Los Trabajadores Al 30% De Su Salario Ahora Todos Los Que Ganen El Salario Promedio Del IMSS Obtendrán El 100% Al Jubilarse En la Frontera Norte Se Cobra La Mitad Del IVA Desde Que Llegamos Y La Mitad Del Impuesto Sobre La Renta En Esa Región La Gasolina Y El Diesel Cuestan En Promedio 4 Pesos Por Litro Menos Que En El Resto Del País Y Y Aumentó Al Triple El Salario Mínimo En Términos Reales Esto También Explica El Por Qué Alcanza El Presupuesto Y Se Distribuye Y Llega A Todos Ya No Hay Sueldos Elevadísimos Para Servidores Públicos De La Federación Aclaro Del Poder Ejecutivo Ni Pensiones Millonarias Hay Presidentes Eso Se Terminó Tampoco Hay Cajas De Ahorro O Fideicomisos Para El Retiro De Altos Funcionarios De La Federación En El Poder Ejecutivo Se Suspendió La Atención Médica Privada Para Altos Funcionarios Todavía En Otro Poder De Los Tres Se Mantiene La Atención Médica Privada Y Se Hacen Hasta Cirugía Plástica A Costillas Del Erario En El 2018 Y este Es un Ejemplo Que Se Puede Probar El Gasto De La Oficina De La Presidencia En 2018 Fue De 3.600 Millones De Pesos En 2023 Solo Se Ejercieron 600 Millones Es decir La Sexta Parte Se Vendieron El Avión Presidencial Y Otras Aeronaves Destinadas A Funcionarios Y El Dinero Recuperado Se Destinó A La Construcción De Dos Hospitales Uno En Tuxtepec Oaxaca Y Otro En Tlapa Guerrero Desapareció El Estado Mayor Presidencial Los 8.000 Elementos Del Estado Mayor Presidencial Que Cuidaban Al Presidente ¿Quién Me Cuidó? Ese Agrupamiento De Élite Pasó De Nuevo A Formar Parte De Las Fuerzas Armadas Se Eliminaron 173 Fideicomisos Sin Ninguna Utilidad No Servían Para Nada Pero Con Mucho Gasto Administrativo Nos Ahorramos 136 Mil Millones De Pesos Con Esta Decisión La La Austeridad Republicana Se Convirtió En Una Realidad Bajo El Principio De Que No Puede Haber Gobierno Rico Con Pueblo Pobre Impongo Otro Ejemplo De Muchos Desde Que Llegamos Al Gobierno No Se Ha Comprado Un Solo Vehículo Para Funcionarios Ahora Ya Va Corresponder Renovar El Parque Vehicular Al Igual Que La Corrupción Se Ha Combatido La Impunidad Y Aún Siendo Respetuosos De La Autonomía De Poderes Hasta El Extremo De Respetuoso Porque No Nos Hubiese Costado Nada Seguir Con La Tradición De Siglos De Que Se Sumaran Como Apéndice Los Otros Dos Poderes Porque Durante Mucho Tiempo En La Política Autoritaria El Poder De Los Poderes Era El Ejecutivo O No Era Así Bueno Hemos Actuado De Manera Respetuosa No Hemos Querido Transar Para Que Nos Aprueben Todo Al Contrario Hemos Denunciado Con Hechos Los Actos De Corrupción E Influyentismo Que Predominan En El Poder Judicial Debido A Ello Es Que Enviamos Al Congreso Una Iniciativa Para Que El Pueblo Elija A Jueces Magistrados Y Ministros Con El Propósito Con El Propósito De Que Impartan Justicia En Beneficio De Todos Y No Estén Al Servicio Exclusivo De La Delincuencia Organizada Y De La Delincuencia De Cuello Blanco Que Estén Al Servicio Del Pueblo A Ver Aquí Vamos A Hacer Una Consulta Aunque Mañana Nos Van A Criticar Pero Este Es Muy Divertido Porque Como Se Enojan Tanto Este Eh Hacen Hacen El Ridículo Lo Digo Con Todo Respeto Y Este No Podríamos Este Vivir Tan Aburridos Eh A ver Ustedes Eh Que Prefieren Que A Los Ministros Los Eh Elija El Presidente Y Los Senadores O Que Los Elija El Pueblo Pero Vamos A Hacerlo Lo Más Formal Posible Porque Si no Van A Creer Que Es Una Encuesta Esa Que Hacía Masi Kohler Para Autoengañarse Se Acuerdan Las Encuestas De Masi Kohler Entonces Para Que No Nos Vayan A Acusar De Eso Que Además Nos Necesitamos Autoengañarnos A Ver Que Levanten La Mano Los Que Piensan Que Es Mejor Que A Los Ministros Los Elija Y A Los Jueces El Presidente Y Los Senadores Que Levanten La Mano Pues No Veo A Nadie Que Levanten La Mano Los Que Consideren Que Es Mejor Que Los Elija El Pueblo A Jueces Y Magistrados Bájenla Abstenciones Que Levanten Levanten Mano No Hay Abstención Bueno Esto Ayuda A Entender Cuál Es El Sentimiento Del Pueblo Y También Para Que Lo Internalicen Nuestros 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 Vecinos Amigos Y Vecinos De Estados Unidos Lo digo con todo respeto Y que no olviden Que la democracia En América En Estados Unidos Comenzó Eligiendo A los Jueces Que no olviden Eso Que en Estados Unidos Así comenzó La Democracia Eligiendo El Pueblo A los Jueces Y si Quieren Bibliografía Que Busquen La Democracia En América De Tocqueville Ahí está Cómo se fundó Esa gran nación A partir De la Democracia Las Islas Marías Dejaron De ser Prisión Y se Convirtieron En un Espacio Cultural Y Turístico Se Arreglaron 130 Casas Para un Total De 390 Visitantes Se Adquirieron Dos Ferries Que salen A las Islas Marías De Mazatlán Y de San Blas Nayarit A ver Les pregunto ¿Ya se Cansaron? Que conste Que les Dije De que iba Yo a tardar Pero ya Vamos A la mitad Se Creó La Base Naval De Boca De Chila Para Garantizar La Seguridad En las Costas De Nayarit Con la Construcción De Cuarteles Para 1184 Marinos Unidades Habitacionales Un Hospital Un Hotel Y un Muelle Para Visitar En Ferry Las Islas Del Pacífico Y el Golfo De California Hemos Predicado Con el Ejemplo Hemos Planteado Durante Varios Años Que la Mejor Manera De Enfrentar El Fenómeno Migratorio Es Atendiendo Las Causas Apoyando A Los Países Con Pueblos Pobres De Centroamérica Y Del Caribe Ya Estados Unidos Lo hizo En Una Ocasión Cuando La Alianza Para El Progreso Con El Presidente Kennedy Eso Es Necesario Ahora Volver Con Un Plan Para Apoyar A Países Con Pueblos Pobres De Migrantes Porque El Que Abandona A su Familia A su Comunidad No lo Hace Por Gusto Lo Hace Por Necesidad Y Para Predicar Con El Ejemplo Mientras Ellos Lo Deciden Y Se Resuelve Porque Esta Es La Mejor Manera De Enfrentar Repito El Fenómeno Migratorio No Es Con Muros Ni Militarizando Las Fronteras Cómo Se Va A Resolver El Fenómeno Migratorio Mientras Esto Pasa Mientras Se Atienden Las Causas Nosotros Estamos Ayudando Con Los Programas Sembrando Vida Y Jóvenes Construyendo El Futuro Y Con Otras Acciones A Nuestras Hermanas Repúblicas Nuestros Pueblos Hermanos De Guatemala De Honduras El Salvador Haití Venezuela Colombia Belice Y Cuba Y Y Seguiremos Haciendo Cumplimos El Compromiso De No Aumentar En Términos Reales El Costo De Las Gasolinas El Diesel El Gas Y La Electricidad En Algunos Casos Estos Precios Incluso Se Redujeron Cumplimos Con Ese Compromiso La Inflación Es De 5.16% Anual Pero Mantenemos El Programa De La Canasta Básica De 24 Alimentos Que De 1.339 Pesos Ha Disminuido A 800 Pesos Aquí Agradezco El Apoyo Que Han Prestado Las Cadenas Comerciales Un Aplauso Para Las Cadenas Comerciales Que Han Ayudado A Evitar La Carestía Mucho Nos Ayuda También Esto Hay que Tenerlo Muy Presente El Mantener Bajos Los Precios De Las Gasolinas Del Diesel Del Gas Y De La Electricidad En 2023 Las Remesas Fueron De 63.320 Millones De Dólares 184 Por Ciento Más Que En 2018 Esta Cifra Récord Beneficia A 12 Millones De Familias De Los Pueblos Municipios Estados Del País Este Año Los Apoyos De Nuestros Paisanos A Sus Familiares Llegarán A 65 Mil Millones De Dólares Se Se Trata De La Principal Fuente De Ingresos De Nuestro País Un Aplauso Y Nuestro Agradecimiento A Nuestros Paisanos Con Nacionales Que Viven Y Trabajan En El Extranjero Al Cierre De 2023 Llegaron 42 Millones 153 Mil Turistas Internacionales Al País Lo Que Representó Una Derrama Económica De 30 Mil 809 Millones De Dólares En Lo Que Va De Ese Año El Crecimiento Es Considerablemente Mayor Y Estamos Ya Colocados En El Lugar 6 Entre Los Países Más Visitados Del Mundo Es Tanta 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 La Fama De México Tenochtitlan Que Como Nunca Han Decidido Venir A Erradicar A Nuestro País Personas Y Son Bienvenidas Bienvenidos De Todas Las Nacionalidades Particularmente Muchos Estadounidenses Que Han Decidido Venir A Vivir Y A Trabajar A Nuestro País En 2023 Los Banqueros Obtuvieron Utilidades Récord Por 272 Mil Millones De Pesos 73% Más Que En 2018 Asimismo El Índice De La Bolsa De Valores Creció En 25% A Pesar De La Pandemia Y De La Crisis Mundial Desatada Por La Guerra Entre Rusia Y Ucrania Y Luego De La Caída De Hasta 8.5% De Del 2021 A La Fecha Hemos Crecido 3.4% Promedio Anual En El Sexenio Aún Con La Pandemia Esa Crisis No Se Había Visto Cuando Menos En El Último Siglo De Nuestra Historia Esa Caída En La Economía Por La Pandemia Que Afectó A México Y Al Mundo Aún Con Eso Vamos A Terminar El Sexenio Con Un Crecimiento Promedio Del 1% Algo Verdaderamente Excepcional Ante Un Entorno Económico Extremadamente Difícil En El País Y En El Mundo En El Primer Trimestre De 2024 La Tasa De Informalidad Laboral Se Ubicó En 54.3% De La Población De 15 Años O Más Lo Que Implica Una Reducción De 4.2% Si Se Compara Con El Inicio Del Sexenio Al Día De Hoy Las Reservas Internacionales Del Banco De México Suman 224.709 Millones De Dólares 29% Más Que En 2018 Es Récord Histórico De Reservas Internacionales Ya entró En vigor El decreto de Estímulos Fiscales Para La Frontera Sur ¿Dónde Está Mara? Y En Especial Bueno Y Laida También Y Rutilio Y Carlos En Especial Se Dejó Libre De Pago De Impuestos Por Importaciones A Chetumal Quintana Ro Para Que Vuelva A Ser Chetumal Los Que Tienen Más Edad Y Viven En El Sudeste Lo Saben Que Puedan Ir A Comprar Este Mercancías Productos Importados A Bajos Precios Estamos A Una Semana De Inaugurar El Tren Maya Completo Todo el Circuito Recorrerá Mil Cinientos Cincuenta y Cuatro Kilómetros Seiscientos Noventa De ellos De doble Vía Electrificada Incluyó La Construcción De treinta Y cuatro Estaciones En cinco Estados Del Sureste Generó Seiscientos Sesenta Mil Quinientos Ocho Empleos Así Como La Adquisición De Cuarenta Y dos Trenes Doscientos Diecinue Vagones Una Inversión Total De Quinientos Quince Mil Millones De Pesos Presupuesto Público No Deuda Se llevaron a cabo Trabajos De Conservación Muy Importantes En treinta Zonas Arqueológicas De la Gran Cultura Maya Por ahí Debe andar Diego Prieto Que nos Ha Ayudado Mucho Y Arqueólogos Y Antropólogos Historiadores Etnólogos De Lina Están Por terminarse Seis hoteles En la zona Maya Con mil Ciento Treinta y seis Habitaciones Les invito Cuando puedan Visiten Esta Región Del País Es de las De las más Bellas Del mundo No hay En el mundo Una región Con tanta Riqueza Artística Y cultural Como Lo que fue La antigua La antigua Nación Maya Se los Recomiendo Porque además De La cultura Del arte Es la naturaleza Son playas Bellísimas Y Selva Tropical Con Animales Con Fauna Nativa De lo más Variable Que se Conserva En nuestro País Y en el Mundo Está Concluido Precisamente El Parque Del Jaguar En Tulum Se rehabilitaron Y se Crearon Diez Museos Arqueológicos Se Construyó El Parque De La Plancha En Mérida En los Cinco Estados Por los que Pasa el Tren Se Construyeron Obras Complementarias Para el Bienestar De la Gente Y se Sembraron En las Orillas De la Vía 223 Mil 648 Árboles De las Especies Balché Guayacán Maculí Árboles Flor Entre Otros Están Rehabilitándose 196 Caminos 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 Con una Longitud De mil Kilómetros Que se Afectaron Con el Transporte De materiales Para la Construcción Del Tren Mayo Sobre todo El balasto Que se Llevó Desde los Tuxtla Hasta la Península Se Terminó El Ferrocarril De carga Y De pasajeros De Coatzacoalcos A Salina Cruz Se Rehabilitaron Los puertos Del Corredor Interoceánico Se Construyó En Salina Cruz Oaxaca Un Rompeolas Mar Adentro De Mil Seiscientos Metros Con una Inversión De Cuatro Mil Setescientos Setenta y Cinco Millones De Pesos En El Corredor Del Istmo De Tehuantepec Está Por Iniciar La Construcción De Diez Parques Industriales Para La Creación De Empleos Y La Producción De Mercancías Así Como Para Producir Hidrógeno Verde Para La Industria Naviera Internacional Antes De Concluir Nuestro Mandato Terminaremos La Vía Para El Tren Palenque Coatzacoalcos Tren De Pasajeros Palenque Coatzacoalcos Y Quedará En Proceso El Ferrocarril De Ixtepec A Ciudad Hidalgo En La Frontera Con Guatemala Terminamos El Tren Ligero De Guadalajara Está En Construcción El Tren Tlajumulco A Guadalajara Con La Participación Del Gobierno Del Estado Está Por Concluirse El Tren Del Aeropuerto Felipe Ángeles A Lechería Con Lo Cuál Se Llegará En A La Estación Buenavista Aquí En El Centro De La Ciudad De México Terminamos La Segunda Etapa Ayer El Tren Insurgente De Toluca Santa Fe Y A Finales De Año Se Llegará Hasta La Estación Observatorio ¿Verdad Claudia? Estamos Construyendo Un Importante Libramiento Ferroviario En Nogales Sonora En Total Van A Quedar Construidas Dos Mil Trescientos Kilómetros De Líneas Férreas Dos Mil Trescientos Kilómetros De Vías Férreas Para Trenes De Pasajeros Lo Cual Significa El Reinicio De Una Etapa Nueva Luego De Que En El Periodo Neoliberal Se Privatizaron Los Ferrocarriles Nacionales Y Desaparecieron Los Trenes De Pasajeros Es Una Etapa Nueva Aquí Aprovecho Para Felicitar A Nuestra Presidenta Electa Próxima Presidenta Constitucional Presidenta 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 Se rehabilitaron Los puertos Los aeropuertos de Tuxla, Chetumal y la Ciudad de México. Se construyó el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Se terminó en 15 meses el aeropuerto internacional de Tulum, en Felipe Carrillo Puerto. El aeropuerto internacional de Tulum, que llamamos Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo. En 15 meses un aeropuerto internacional que ya está recibiendo viajes de varios países de Europa y de estados de la Unión Americana. Aquí aprovecho para hacerle un reconocimiento a los ingenieros militares. Se han regularizado 2.495.000 vehículos de origen extranjero en beneficio de familias de escasos recursos económicos. Con la pequeña cantidad que pagan por ese trámite se han acumulado 6.239.537.500 pesos que se entregan a los gobiernos municipales y estatales para que mejoren las calles de las ciudades. Se concluyó la presa Zapotillo en Jalisco, sin inundar a las comunidades de la zona. Se terminaron las presas de Santa María en el Rosario Sinaloa, la de Pilares en Sonora, el Chigüero en Michoacán, y está por terminarse la presa Libertad en Nuevo León. Se construyeron distritos de riego en Santa María, Sinaloa, en el Chigüero, Michoacán, Picachos, también en Sinaloa, en los pueblos yaquis y el distrito de riego Alejandro, Gascón, Mercado, en Nayarit. Fíjense este dato. En contraste con lo ocurrido en los seis sexenios anteriores, en 36 años, que coincide con el periodo neoliberal, en los que sólo se incorporaron 22 mil hectáreas al riego agrícola, en este gobierno de todas y de todos, van a quedar 120 mil hectáreas de riego. Hemos construido presas, represas, plantas de bombeo, tanques de almacenamiento, potabilizadoras y acueductos para llevar 24 mil 550 litros por segundo de agua limpia a Concordia y a Mazatlán, Sinaloa, a Espujil, Campeche, a la zona conurbada de Monterrey, a la zona conurbada de Guadalajara, a nueve municipios de La Laguna, de Durango y Coahuila, a Macuspana, Tabasco, a la Ciudad de México y a otras poblaciones. Se declaró, y esto es algo excepcional, también les invito a que vayan a visitar, que es el origen de nuestro escudo nacional. Se declaró Área Natural Protegida, el lago de Texcoco, donde se pretendía construir un aeropuerto y se creó un parque ecológico con amplios espacios educativos y deportivos. El gobierno de México es socio mayoritario de la empresa Altan y ya la Comisión Federal de Electricidad cuenta con 12 mil 600 antenas en todo el territorio y con la suficiente fibra óptica que con la suma de todos los operadores ya se ofrecen servicios de Internet a 120 millones de habitantes de 119 mil 259 comunidades. En este sexenio ha crecido el acceso al Internet en 20 por ciento, del 75.5 por ciento al 95.6 por ciento de la población. Esta cobertura incluye 99 mil sitios de Internet gratuito en 2 mil 469 municipios del país. Se construyó una planta de liquefacción de gas natural en Altamira, Tamaulipas, en sociedad con una empresa Newfort y la Comisión Federal de Electricidad. Se renegociaron los contratos de construcción de gasoductos que el gobierno había otorgado en el sexenio anterior a empresas particulares, con lo cual se redujo la tarifa en 27 por ciento y se obtuvo un ahorro de 4 mil 400 millones de dólares para la Comisión Federal de Electricidad. Se construyó una central fotovoltaica en Puerto Peñasco, Sonora, que pronto será la más grande de América. Lleva por nombre Rafael Galván, un auténtico dirigente obrero. Están en proceso de construcción 10 centrales de ciclo combinado, dos de combustión interna, la modernización de 16 hidroeléctricas y se compraron 13 plantas a la empresa Iberdrola. Cuando llegamos, la Comisión Federal de Electricidad sólo generaba el 38 por ciento del consumo nacional y tenían pensado acabarla. Ya estaría produciendo, si el pueblo no hubiese dicho basta, estaría generando la Comisión Federal cuando mucho el 10 por ciento de la generación eléctrica del país. Eso ya no es así, ya se rescató a la Comisión Federal de Electricidad. Se electrificaron 341 mil 822 viviendas en comunidades marginadas en beneficio de un millón 366 mil 310 habitantes. Se canceló el horario de verano. Los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad han ayudado mucho en el rescate de esta empresa pública. Y hay constancia que cuando hay daños ocasionados por huracanes y otras catástrofes, restablecen el servicio eléctrico en pocos días. Son como todos los trabajadores de México, los mejores del mundo. Y ya basta de complejos, ¿eh? Ya basta de complejos, porque ni nos vamos a complejar ni vamos a permitir que nos sigan acomplejando. México es una potencia cultural en el mundo. Antes de llegar al gobierno a los trabajadores electricistas les aumentaron la edad de jubilación. Nosotros les restituimos sus derechos laborales. Hemos contado con el apoyo de los trabajadores petroleros para el rescate de esa otra empresa del pueblo y de la nación. Basificamos a 30 mil 205 trabajadores de Pemex y se otorgaron 90 mil 329 ascensos. Nadie en este sexenio, ningún trabajador de Pemex fue despedido. Cuando llegamos al gobierno sólo se extraían un millón 642 mil barriles diarios de crudo. Frenamos con prontitud esta caída que llevaba 15 años consecutivos. Ahora estamos produciendo un millón 795 mil 795 mil barriles diarios. Las reservas petroleras no han disminuido, equivalen a 7 mil 500 millones de barriles. Tenemos petróleo para varias décadas más en nuestro país. hemos reducido los costos de producción y se desterró la corrupción en Pemex. Cuando llegamos al gobierno la deuda de esa empresa era de 105 mil millones de dólares. Ahora es de 99 mil millones de dólares. O sea, se redujo en 6 mil millones de dólares. Las 6 refinerías que heredamos estaban en franco abandono. Procesaban 511 mil barriles diarios. Y en estos 6 años han incrementado su capacidad a un millón 62 mil barriles. Es decir, pasaron del 38% al 65% de su capacidad. Para lograr este objetivo se realizó constantemente durante el sexenio una inversión en modernización de plantas y mantenimiento de 71 mil 887 millones de pesos. Se compró la refinería Deer Park en Houston, Texas, que se pagó en sólo ocho meses y hasta ahora ha obtenido utilidades adicionales por mil 120 millones de dólares. Se concluyó la magna refinería de Dos Bocas paraíso Tabasco que tiene capacidad para procesar 340 mil barriles diarios y producir el 20% de toda la gasolina que se consume en el país. Está en construcción la coquizadora, dos coquizadoras, una en Tula, Hidalgo y otra en Salina Cruz, Oaxaca. Con estas obras, antes de finalizar nuestro gobierno, dejaremos de importar el 90% de los combustibles y a finales de este año seremos autosuficientes en gasolinas, diésel y turbosina. ¿Ya se cansaron? ¿Ya se cansaron? La construcción de estas obras en la industria petrolera ha significado generar más de 100 mil empleos directos y 150 mil indirectos. rescatamos las plantas de fertilizantes de pajaritos y cosoleacaque en Veracruz, la de Lázaro Cárdenas en Michoacán y la mina de roca fosfórica en La Paz, Baja California Sur. En sociedad entre Pemex y las empresas Carso y Motangil se reiniciaron los trabajos de una plataforma marítima de extracción de gas y está por comenzar la construcción de una planta muy grande que hace falta de fertilizantes en Escolín, sobre todo por el sitio donde se va a construir que quedó en el abandono durante el periodo neoliberal, se va a construir esta planta de fertilizantes en Poza Rica, Veracruz. Es un homenaje también a los antiguos trabajadores petroleros. Se creó el programa Gas Bienestar y me llena de orgullo que un cilindro de 20 kilos que es el que más consumen los hogares pobres de nuestro país no pasa de 400 pesos. Se pavimentaron 52 caminos rurales con una extensión de 1.656 kilómetros. En Tabasco se terminó el puente de Quintín Arauz. En Nayarit el puente del 80. En Sinaloa en Chiapas el puente La Concordia. Y en ese estado a finales del año se terminará el Rizo de Oros que permitirá comunicar a pueblos y comunidades limítrofes con Guatemala hasta Tuxla Gutiérrez con un ahorro en el tiempo de dos horas. Ampliamos las carreteras federales de Usuluama a Tampico en los estados de Veracruz y Tamaulipas. La de Ciudad Valles a Tamazunchale en San Luis Potosí. La de La Pera Tepoztlán Cuautla Morelos. También entregamos las carreteras de las vigas a Cuajiniculapa en Guerrero y el eje interoceánico a Cayucan La Ventosa en el Istmo de Tehuantepec. Se terminó la autopista Oaxaca Puerto Escondido y está por concluirse la de Mitla Catehuantepec en Oaxaca. Es que me río porque fíjense que felicidad. Toco madera pero imagínense imagínense que no hubiese decidido el pueblo de México por la presidenta Claudia Seeman Part Presidenta Vamos a poner un ejemplo se me viene ahora a la cabeza construimos nuestra casa con mucho esfuerzo como lo han hecho muchas familias pobres con autoconstrucción poco a poco ya tienen dos cuartos tienen un baño pero tienen su solar les queda su terreno y se casan ¿no? primer hijo porque nosotros tenemos esa buena costumbre ¿no? de que los hijos siguen viviendo con nosotros y ojalá y siga así que este no es de que ya son adolescentes y agüequen el ala no eso no ayuda nosotros tenemos una institución la principal institución de seguridad social en la familia que es muy solidaria y es muy fraterna pero nos falta empezamos a construir también el anexo la ampliación de la casa para un hijo que se casa una hija que se casa y se construye pues lleva un cuarto y ya se tiene el material ahí sobre todo el que no se endura no el cemento sino se tiene el bloc se tiene la varilla pero ya se tiene uno que ir o se va uno porque así lo decidió el creador o la ciencia o la naturaleza pero qué felicidad que quien va a quedar en sustitución de uno es una mujer excepcional que le va a dar continuidad a la transformación por eso me río porque las cosas que van a quedar pendiente pues estoy absolutamente seguro que se van a concluir por lo extraordinario que es la presidenta electa de México Claudia Sheinbaum parte imagínense lo que hubiese pasado no de manera hipócrita como son porque esa es la doctrina del conservadurismo la hipocresía me puedo extender un poquito ya tengo permiso de manera hipócrita cuando la campaña decían que no iban a quitarse los programas de bienestar si se acuerdan verdad hasta firmaron con sangre y todo pasa la elección y dice que uno de los errores que cometieron es que desde el principio no puntualizaron no definieron que ellos no estaban de acuerdo con los programas de bienestar porque ellos según su filosofía una retacería de sofismas de mentiras era mejor enseñar a pescar que entregar pescado eso lo dicen después entonces que iba a pasar pues que si iban a cambiar los programas de bienestar iban a quitar los derechos del pueblo a la justicia social pero el pueblo es mucha pieza el pueblo no es tonto pensaron que iban a engañar que iban a manipular y fue un tengan para que aprendan para que aprendan a respetar al pueblo si no quieren al pueblo van a tener que aprender a respetarlo cuando menos ampliamos las carreteras federales en varios estados del país en el sexenio se destinaron 58 mil 610 millones de pesos para el mantenimiento y conservación de carreteras libres de viaje se construyeron con las manos de mujeres y de hombres de las comunidades de los pueblos de Oaxaca 3 mil 17 kilómetros de bellos caminos artesanales también les invito que vayan a ver esos caminos este programa se extendió con muy buenos resultados a Sonora Chihuahua Durango Nayarit Hidalgo Tlaxcala Puebla Guerrero y Veracruz se revisó un convenio de mantenimiento de carreteras que se otorgó en el sexenio pasado para dar mantenimiento a estas carreteras estaba excedido de esos contratos leoninos y se están ahorrando mil millones de pesos al año ese dinero se está destinando íntegro a la construcción de caminos en la montaña de Guerrero una de las zonas más pobres de México se han construido más de mil doscientas obras de infraestructura y espacios públicos en colonias populares y marginadas de 190 municipios del país el programa de reconstrucción por los sismos de 2017 y 2018 significó rehabilitar y construir 63 mil viviendas 171 centros de salud 5 mil 472 escuelas y 2 mil 272 templos así como otros sitios de importancia cultural e histórica con una inversión de 33 mil 500 millones de pesos hasta la fecha hemos entregado apoyos y créditos para ampliar mejorar y construir viviendas a 719 mil 778 familias pobres con una inversión de 33 mil 347 millones de pesos el Infonavit ha otorgado 2 millones 668 mil nuevos créditos y ha reestructurado 5 millones 238 mil adeudos en beneficio de las y los trabajadores el Foviste por su parte ha beneficiado a 261 mil familias con una inversión de 204 mil millones de pesos los gobiernos anteriores solamente se realizaron tres planes de desarrollo urbano por eso tanta corrupción con el maneco del uso del suelo ahora se han elaborado 300 planes de desarrollo urbano para que no construyan adefesios como ese que construyeron en el malecón de Veracruz que es fruto de la corrupción es un edificio en el malecón en la zona histórica de el puerto de Veracruz cuidar eso que no haya anarquía que no haya desorden en lo urbano para seguir conservando la belleza de nuestro país está muy avanzada la nueva sede del archivo general agrario aquí cerca en la avenida Juárez en el centro de la ciudad de México se trata del segundo archivo más importante del país y uno de los más significativos de América Latina la antigua residencia oficial de los pinos se ha integrado al bosque de Chapultepec que ahora con los terrenos donados por la Secretaría de la Defensa Nacional llega hasta el antiguo pueblo de Santa Fe fundada por Tata Vasco por Vasco de Quiroga es una extensión de 800 hectáreas se trata del parque público más grande del mundo pero además les invito a que lo visiten es bellísimo es también de los parques públicos más bellos del mundo en su rehabilitación y nuevas obras se invirtieron 10 mil 500 millones de pesos los delitos del fuero federal se han reducido en 24.8% el homicidio en 18% el robo bajó en 29.5% el feminicidio en 37.6% el robo de vehículo en 48.6% y el secuestro se redujo en 77% durante el sexenio se ha mantenido un promedio de mil 200 detenciones diarias de presuntos delincuentes se han destruido 11 mil 297 hectáreas de marihuana y 66 mil 738 de amapola así como 2 mil 570 laboratorios de sustancias químicas producidas para el narcotráfico las fuerzas armadas han decomisado 52 mil 939 armas 52 mil 939 armas que han entrado de contrabando principalmente procedente de Estados Unidos hemos impulsado campañas contra el consumo de droga entonces es muy importante sí como hablábamos de los productos chatar de ahí la necesidad de mantenernos unidos nuestras familias conservar nuestras tradiciones nuestras costumbres porque como se explica de que nosotros no tenemos lo que lamentablemente padecen nuestros vecinos que por el consumo del fentanilo tristemente pierden la vida 100 mil jóvenes cada año nosotros no tenemos esa adicción y porque no tenemos esa adicción por las drogas por nuestras culturas por nuestras costumbres nuestras tradiciones por la integración de las familias y eso hay que seguirlo manteniendo y combatiendo el consumo porque cuando crece el consumo ya es muy difícil de enfrentar la violencia es lo que siempre le decimos con mucho respeto a nuestros vecinos atiendan las causas porque hay tanto consumo que no tiene que ver con el desamor con la desintegración de las familias con el abandono a los jóvenes y que se va a resolver el problema solo deteniendo a capos del narcotráfico se va a resolver el problema desapareciendo el fentanilo si hay consumidores van a inventar otra sustancia igual o peor de terrible de peligrosa mortal porque ahí está la demanda eso nosotros tenemos que cuidarlo mucho porque saben cuántos perdieron la vida por consumo de drogas químicas en nuestro país el año pasado 600 personas para 100 mil que pierden la vida sobre todo jóvenes solo por el consumo de fentanilo entonces ¿cómo conservamos eso? tenemos que hacer campañas en medios para orientar mucho a los jóvenes y seguir manteniendo la integridad en nuestras familias revisamos los contratos de ocho reclusorios privatizados ya saben ustedes que durante el periodo neoliberal todo lo privatizaban hasta los reclusorios la recolección de basura el agua ya no hablemos de los bancos de las empresas Pemex Comisión Federal de Electricidad etcétera etcétera bueno no actuamos de manera arbitraria dijimos a ver este contrato es leonino porque imagínense empresas de comunicación tenían reclusorios privatizados se les tenía que pagar estuvieran o no estuvieran ocupados los reclusorios a razón de cinco mil pesos diarios por recluso pues es como un hotel este no de gran turismo pero como de cuatro o cinco estrellas además nosotros teníamos que darles la comida a los reclusos y la vigilancia entonces les dijimos no les vamos a quitar los contratos pero hay que hacer una reducción a esos contratos ¿saben cuánto ahorramos? 10 mil 782 millones de pesos sólo en ocho reclusorios otra cosa que es importante no permitir el contubernio entre autoridades y delincuencia eso nos permitió bajar reducir al mínimo los crímenes de funcionarios públicos los crímenes de políticos eso toco madera no lo hemos padecido según la encuesta trimestral del INEGI la percepción en materia de inseguridad es la mejor o menos mala en los últimos 10 años es de 59.4% 15.5% menos que cuando inició nuestro gobierno a diferencia de lo que sucedía en los gobiernos neoliberales ahora no se reprime al pueblo no se ejecutan masacres no se tortura no se desaparece a nadie no se tolera la violación de los derechos humanos y tampoco existe un narco estado como el que se configuró en el sexenio antepasado se creó la guardia nacional que cuenta con 135 mil 471 elementos bien formados disciplinados y entregados a garantizar la paz y la seguridad pública la guardia nacional opera en todo el territorio en 594 instalaciones y la mayor la mayoría de los cuarteles y unidades habitacionales fueron construidos por los ingenieros militares avanzamos en la investigación para encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa esa es una asignatura pendiente pero todavía no termino mi mandato como presidente y vamos a seguirlo buscando a los jóvenes el gabinete de seguridad sanciona de lunes a viernes todos los días de 6 a 7 de la mañana con la participación de las secretarias y secretarios de gobernación seguridad pública relaciones exteriores consejería jurídica secretaria de la defensa guardia nacional secretaria de marina inteligencia con el propósito de atender de manera conjunta todos los días con perseverancia con urgencia todos los asuntos orientados a conseguir la paz la tranquilidad y la gobernabilidad en el país en el combate a la delincuencia organizada se usa más la inteligencia que la fuerza y se redujo el índice de letalidad ¿qué es eso del índice de letalidad? para ilustrar este importante dato cabe citar que en 2011 en el periodo de Felipe Calderón hubo 1.076 enfrentamientos entre las fuerzas armadas y grupos delictivos en ellos perdieron la vida 1.412 personas fueron heridos y detenidos 1.027 es decir hubo 285 más muertos que heridos y detenidos en contraste el año pasado los enfrentamientos se redujeron a 486 con un total de 271 muertos y de 442 heridos y detenidos es decir hubo menos uso de la fuerza y más respeto a la vida en mayo de 2022 la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina asumieron el control de 50 aduanas del país esto ha significado mayor eficacia en operaciones de combate al contrabando al narcotráfico y se ha registrado un incremento en la recaudación del 4% en términos reales tanto las aduanas fronterizas como las marinas se están modernizando ya cuentan con mejores instalaciones nuevos puentes equipos y cámaras de control y vigilancia a finales de este año se inaugurará la Agencia Nacional de Aduanas un complejo administrativo y militar ubicado en Nuevo Laredo Tamaulipas con dragas construidas dragas construidas en los astilleros de Marina y otras adquiridas y rentadas se llevó a cabo un amplio programa de desasolve de ríos arroyos y puertos para mejorar el transporte marítimo y evitar inundaciones con el apoyo de gobiernos municipales y del gobierno estatal la Secretaría de Marina se ha hecho cargo de mantener limpias las bellas playas del mar Caribe limpias de sargazo en todo Quintana Roo agradezco a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas por su apoyo y respaldo para garantizar la paz la tranquilidad y el progreso del país estoy más que satisfecho por el desempeño leal responsable y honesto de los secretarios de la defensa y de Marina el general Luis Cresencio Sandoval González y el almirante José Rafael Ojeda Durán ya termino se frenó la fiebre de entrega de concesiones mineras a empresas nacionales y extranjeras no se otorgó ningún permiso para explotar minerales a cielo abierto tampoco se ha autorizado la siembra o la importación de maíz transgénico para consumo humano se prohibió la perforación de pozos de gas y petróleo crudo mediante fracking se emprendió una campaña para recuperar piezas arqueológicas y documentos históricos del país que fueron sustraídos ilegalmente y permanecían en el extranjero en total hemos recuperado 14 mil 47 bienes arqueológicos históricos etnográficos y documentales agradezco por ello a mi esposa Beatriz Gutiérrez por ayudarnos y también por participar en un grupo de escritores escritoras promotores culturales que llevaron a cabo por todo el país la estrategia nacional de lectura y la rehabilitación de archivos históricos incluida la modernización del archivo general de la nación nos llena de orgullo el haber encontrado y trasladado a nuestro país luego de 129 años los restos del revolucionario Catarino Erasmo Garza Rodríguez desde Bocas del Toro Panamá hasta su natal Matamoros donde vamos a ir a entregar esos restos y vamos a poner un monumento una escultura también cumplimos con el deseo del general Felipe Ángeles de que su esposa Clara Krause fuese enterrada junto a él así mismo están buscándose en la Trinitaria Chiapas los restos del general José María Dionisio Melo y Ortiz el único presidente indígena de Colombia quien luchó durante el movimiento de reforma aquí en México junto con el general Ángel Albino Corzo y bajo las órdenes el presidente Benito Juárez por lo cual fue asesinado en 1860 por una pandilla de conservadores que operaba en nuestro territorio el general Melo había sido secretario de Simón Bolívar no hemos dejado de conmemorar una sola fecha histórica relevante sobre todo las vinculadas a nuestra independencia al movimiento de reforma y a la revolución de 1910 en 2000 el primer año 2019 lo dedicamos a Emiliano Zapata el 2020 a Leona Vicario el 2021 a la independencia el 2022 en honor a Ricardo Flores Magón el 2023 a Francisco Villa y este año a Felipe Carrillo Puerto en estos días vamos a inaugurar el Museo del Muralismo en el bello edificio de la Secretaría de Educación Pública se terminó la rehabilitación de la casa donde vivió el presidente Benito Juárez García en Veracruz y el Centro Cultural donde se expidieron en 1860 las históricas leyes de reforma en el antiguo Centro Escob afectado por el sismo de 2017 se desmontaron cuidadosamente los murales de los artistas José Chávez Morado Juan O'Gorman Francisco Zúñiga Guillermo Monroy José Gordillo José Vesler Ganso Arturo Estrada Hernández Luis García Robledo y Rosendo Soto así como la escultura Cuauhtemus de Rodrigo Arenas Betancur está por iniciar el nuevo proyecto para volverlos a exponer en un parque que se creará en ese mismo sitio aquí en la Ciudad de México ¿verdad Claudio? se decretaron 44 áreas naturales protegidas que abarcan 3 millones 100 mil hectáreas siendo nuestro gobierno el que más resoluciones de esta índole ha ejecutado en la historia el segundo fue el gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río que tiene mucho más mérito porque miren él gobernó del 34 al 40 y ya tenía como visión la protección a la naturaleza y al medio ambiente en 2023 se modificó el decreto de reserva de la biófera de Calamul aumentando su superficie a 728 mil 908 hectáreas lo que la convierte en la segunda reserva de selva tropical más importante después del Amazonas se aumentó el presupuesto de Conacyt el número de becas de posgrado y de investigadores pasó de 113 mil 366 en 2018 a 139 mil 84 a la fecha el Conacyt como una empresa particular del país elaboró la vacuna mexicana patria contra el COVID el Conacyt ha llevado a cabo investigaciones muy importantes como la que nos permitió contar con ventiladores especiales para atender a enfermos de COVID-19 además ha desarrollado investigaciones para contar con herbicidas biológicos que pueden ser una opción o alternativa al glisofato también es muy importante señalar aquí que se nacionalizó el litio y se está desarrollando la tecnología para explotarlo y utilizarlo en la fabricación de equipos electromecánicos y sistemas de respaldo y almacenamiento de energía todo esto en el marco de lo que se conoce como el plan sonora alfonso para garantizar el derecho a la información y hacer valer la libertad de expresión y de réplica se instauró una conferencia de prensa la mañanera un diálogo circular y abierto que celebramos de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana en promedio hasta ahora llevamos 1.418 conferencias todos los fines de semana los hemos dedicado a supervisar obras y a recoger los sentimientos del pueblo en comunidades pueblos y municipios del país algunos estados los hemos visitado en más de 50 ocasiones según el Inegi la confianza social en el gobierno se incrementó en 132% entre 2017 y 2023 así mismo de acuerdo a la OCD en materia de confianza de la sociedad ocupamos el tercer lugar entre todos los países que integran esa organización para el desarrollo económico siempre mantuvimos comunicación con la gente nunca nunca nos divorciamos del pueblo sólo en Palacio Nacional la Oficina de Atención Ciudadana recibió 536 mil 297 personas a muchas a muchas se les dio respuesta favorable y a todas todos cuando menos se les escuchó y se les trató con respeto estamos cumpliendo con el compromiso que hicimos con los familiares de los mineros de pasta de concho Coahuila se han construido rampas y lumbreras de bastante profundidad y ya hemos logrado llegar a las galerías donde se considera que están los cuerpos de los mineros inclusive ya encontramos y se identificó a uno y continúa la búsqueda así mismo en la mina de Pinavete hemos recatado seis cuerpos de los diez mineros fallecidos y continúa la búsqueda este gobierno se ha caracterizado por garantizar la igualdad en todo sentido en junio de 2023 había un gabinete integrado por diez mujeres y diez hombres se amplió la cobertura de los medios públicos de comunicación actualmente el canal 22 el 11 el 14 el 21 mantienen una audiencia de siete millones cuatrocientos veintisiete mil televidentes diarios se ha hecho valer el estado laico somos respetuosos de todas las religiones y de los no creyentes es un timbre de orgullo poder informar que hemos fortalecido valores morales culturales y espirituales emprendimos una abierta campaña contra el clasismo el racismo y la discriminación hemos exaltado la grandeza cultural de México seguiremos defendiendo la integración familiar en todas sus expresiones la familia en su concepción de familia tradicional y moderna porque se trata de una institución que nos cohesiona es símbolo de fraternidad produce felicidad y nos protege mutuamente no olvidemos que gracias a ello como ya lo expresé hemos podido detener la tentación del consumo de drogas que encuentra campo fértil cuando hay desamor frustración y abandono de los jóvenes en este sexenio sentamos las bases de la transformación que necesitaba el país ha quedado de manifiesto entre otras cosas la imperiosa necesidad de separar el poder económico del poder político y de que el gobierno represente a todas y a todos a ricos y a pobres a la gente del campo y de la ciudad a creyentes y no creyentes necesitamos eso no hay que olvidarlo necesitamos continuar con esa política una auténtica democracia no una simulación no una oligarquía con fachada de democracia democracia verdadera poder del pueblo queremos kratos con demos democracia lo hemos dicho varias veces se compone de dos partes demos es pueblo kratos es poder la democracia es el poder del pueblo lo que quieren los oligarcas es kratos sin temos quieren poder sin pueblo al carajo con eso hemos hemos sostenido y comprobado que funciona el principio de que por el bien de todos primero los pobres a 30 millones de hogares de 35 millones que existen en nuestro país les llega cuando menos un programa de bienestar o reciben una pequeña porción del presupuesto público y al resto a los que no tienen un apoyo de manera directa al final de cuentas también resultan beneficiados porque en el país hay crecimiento económico capacidad de consumo empleos mejores salarios y esto llega a las clases medias y hasta arriba de la pirámide social aquí repito la frase choco jarocha campesina que cuando la milpa se da bien alcanza hasta para el pájaro ha quedado demostrado que se puede gobernar en beneficio de todos los mexicanos sin aceptar recetas modelos o agendas impuestas por organismos financieros internacionales o por poderes hegemónicos de cualquier signo político o ideológico en todo el sexenio aunque fuimos atacados y calumniados por nuestros adversarios como pocas veces se ha visto en nuestra historia jamás jamás perseguimos censuramos o reprimimos a nadie es un timbre de orgullo el haber podido demostrar que se puede transformar con el apoyo del pueblo aunque se tenga en contra a poderes oligárquicos y medios de información o manipulación que en otros tiempos imponían modos de pensar y actuar en beneficio de sus intereses ahora sí ya termino amigas y amigos como he sabido estoy por terminar mi mandato y quiero confesar aquí en la plaza principal del país en la principal plaza pública de México en este zócalo donde tantas veces nos concentramos durante nuestra lucha por la justicia y la democracia me voy a jubilar con la conciencia tranquila y muy contento en primer término nada me hace más feliz que haber logrado con el apoyo de muchos de ustedes de millones de mexicanos reducir la pobreza y la desigualdad en el país me voy también tranquilo porque a quien entregaré la banda presidencial por mandato del pueblo es una mujer excepcional experimentada honesta y sobre todo de buenos sentimientos de buen corazón afín a los principios fundacionales de nuestro movimiento de transformación y auténtica defensora de la igualdad de la libertad de la justicia de la democracia de la soberanía Claudia Shemba un pardo presidenta 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 además me retiro con el orgullo y el honor de haber servido a un pueblo bueno trabajador inteligente fraterno heredero de grandes virtudes y valores de los antiguos mexicanos heredero de la dignidad del patriotismo de nuestros abnegados héroes y heroínas tanto conocidos como héroes heroínas anónimas se hizo mucho entre todos y desde abajo es indudable es indudable que avanzamos en la revolución de las conciencias y se sentaron las bases para consolidar la nueva política denominada humanismo mexicano que en esencia es reconocer y atender a los de abajo quienes permanecían olvidados y humillados dejamos de manifiesto que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás pero aún con lo mucho que se ha logrado todavía es notorio el atraso que padecemos por el largo y tormentoso periodo en que el gobierno estuvo en manos de oligarcas insensibles que nunca se preocuparon por el bienestar del pueblo y solo se dedicaron a saquear e impedir el progreso con justicia de quienes nacimos vivimos en este paraíso llamado México por lo mismo es indispensable seguir luchando para fortalecer lo alcanzado y continuar construyendo una patria nueva generosa eterna tengamos presente que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en cosas que no valen la pena y no olvidemos nunca jamás que la felicidad no reside en el dinero en las posesiones materiales en los títulos ni en la fama ni en la búsqueda del poder por el poder la felicidad es estar bien con uno mismo con nuestra conciencia y con el prójimo por último gracias gracias de corazón que viva el pueblo de México viva 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 México En el curso de esta ceremonia, con los honores al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, se les invita a entonar nuestro himno nacional. ¡Gracias! 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 El Presidente de México se dirige a la escolta de bandera para despedirse de nuestro lábaro patrio. ¡Gracias! ¡Nuestro corriente! ¡Nuestro corriente! ¡Nuestro corriente! ¡Nuestro corriente! ¡Felicidades! 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 ¡ ¡Gracias! Se agradece la asistencia del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de su distinguida esposa, gobernadores de los Estados de la República, así como funcionarios e invitados que lo acompañaron a esta ceremonia. Muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 Gracias.